Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids Nuevo LEGO Knight's Kingdom El gran castillo de Murcia está bajo ataque Vladet, el caballero oscuro, transforma el castillo del bien al mal Ahora sus cuatro heroicos caballeros deben luchar a través de las peligrosas tierras de Murcia Entra en la ciudadela, pasa las trampas Sube a la torre y encuentra el escudo para salvar el reino Pero el mal no ve todo Nuevo LEGO Knight's Kingdom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!